Hola, soy Milton Aranibra Flores y en esta ocasión te voy a mostrar el proceso de inversión y posterior retiro de ganancias en cinco pasos, de manera fácil y rápida. Y todo esto a partir de que ya reconoces o identificas la gran oportunidad que tienes con Golden Way, que se resume acá en esta tabla que ves. De esta manera puedes ver pues los diferentes intereses o ganancias que son semanales y que dependiendo el plazo que tú elijas pueden otorgarte esos porcentajes. ¿Y cómo se inicia en esta inversión? Se inicia con la compra de un certificado de oro de inversión y que te da acceso a un contrato por un año para recibir estas ganancias. Entonces, una vez que identificas y comprendes y entiendes todo esto, pues ya mucha gente que se anima me pregunta, ¿y pues cómo le hago? ¿Cómo inicio? Y es por eso que a continuación te explico estos cinco pasos. Primer paso. Primer paso es pues crear una cuenta en una billetera digital. Estamos eligiendo como para el ejemplo de explicación Bitso por ser la que más utilizamos. Y hay otras billeteras en México que manejan pesos mexicanos como Bolabit, como Tauros y a partir de eso, pues teniendo dinero o pesos mexicanos aquí en esta cuenta, se pueden intercambiar a Bitcoin, por ejemplo, a Ethereum o a otras monedas digitales. Una billetera digital o Bitso en este caso, yo la considero como una puerta, ¿no? Como una puerta para pasar del mundo físico al mundo digital y así poder hacer pues operaciones, poder hacer negocios con el mundo entero. En este caso lo estamos haciendo con Europa mediante esta gran empresa como Golden Way. Ese es el paso uno, crear tu cuenta de Bitso. Y el paso dos sería básicamente pues depositar algo de dinero en tu cuenta de Bitso. ¿Y cómo lo haces? Hay dos opciones. La primera sería mediante una transferencia directa que podría ser directamente por Spey de tu cuenta de banco a la cuenta de Bitso, ¿no? O mediante un pago en efectivo en cualquier Oxxo. Nada más que aquí indican este porcentaje por cuestiones regulatorias de Bitso más una comisión de la tienda. Y así ya estarías depositando, ya tendrías algo de dinero en tu cuenta de Bitso para poder luego cambiar los pesos mexicanos a Bitcoin o a Ethereum o a cualquier otra moneda, ¿no? Y después ya seguiría el paso tres que sería prácticamente la inversión. Para la inversión voy a volver a la tabla. Obviamente aquí ya puedes tú planificar en qué plazo y cuánto puedes recibir de rendimiento. Por ejemplo, aquí está una semana al 3%, un mes o cuatro semanas al 3.5 y así tres meses va aumentando, de seis meses va aumentando un poquito más el rendimiento, ¿no? Semanal y a 12 meses. Y estos pues son los acumulados al año. No olvides que comenté que la duración del contrato es por un año o 52 semanas. Entonces, una vez que eliges el monto que vas a invertir y cada cuánto vas a retirar esas ganancias, pues ya se invierte. Se invierte mediante el envío de una moneda digital que puede ser Bitcoin o Ethereum. Y Golden Way ya una vez que digamos que llega el plazo para el primer pago y a partir del primer pago para los posteriores pagos, aquí cabe mencionarles que Golden Way siempre paga en tiempo y forma y nos da ese gran beneficio de disponer inmediatamente de nuestras ganancias, ¿no? Y esas ganancias nos envían nuevamente a nuestra cuenta de Bitso, los envían en Bitcoin o Ethereum, como dice acá. Y estas monedas digitales dentro de la cuenta de Bitso, pues la puedes cambiar directamente a pesos, ¿no? Así ahora sí que desde egreso. Y en el paso 5, pues ya directamente se puede enviar a tu cuenta de banco para tener el dinero nuevamente de tus ganancias mediante un SPAY, una transferencia bancaria o mediante un pago o un depósito a tu tarjeta de débito. Y de esa manera, pues, como les digo, de una manera fácil y rápida puedes entender este proceso de inversión y retiro de ganancias. Bueno, y de esta manera realizamos nosotros sesiones explicativas, ¿no? Somos un equipo de personas y hacemos explicaciones sobre la oportunidad de negocio con Golden Way, hacemos explicaciones sobre el manejo de billeteras virtuales, Bitso en este caso, también sobre el back office o la cuenta o oficina virtual del negocio, ¿no? De la, de, de, ya cuando una vez que haces tu inversión te dan una cuenta donde tú puedes estar consultando, monitoreando y prácticamente trabajar y ver cómo tu inversión trabaja, cómo tu dinero trabaja, ¿no? Y como le decía, pues, somos un equipo de varias personas que ofrecemos y compartimos lo que estamos aprendiendo en temas como educación financiera o inversiones digitales, ¿no? Por ejemplo, para cuando ya hacen grandes inversiones o ya empiezan a acrecentar, digamos, las ganancias, pues, la cuestión de los impuestos sobre esas ganancias, ¿verdad? Y también, pues, hacemos algunas sesiones sobre negocios y oportunidades que se pueden hacer y aprovechar mejor este tipo de inversión. Y con todo esto te quiero decir que siempre vas a estar acompañado en cada etapa del desarrollo de este negocio o de esta inversión, siempre en equipo, siempre con apoyo de personas, ¿sí? Bueno, soy Milton Araníbal Flores y si te interesa saber más, contáctame y con gusto te brindo más información. Gracias. 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 Gracias.